Inspección en el domicilio de la víctima con perito criminalista, entrevistas a testigos y amigos, solicitud de datos conservados a los concesionarios de telefonía móvil y su correspondiente análisis, solicitud y análisis de videograbaciones, así como 12 acciones de búsqueda en el estado de Puebla y en el estado de Tlaxcala. Derivado de lo anterior, se pudo establecer que el día 22 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 8 y media horas, un sujeto desconocido ingresó de manera furtiva al fraccionamiento que habitaba María Eugenia U, la privada de la libertad y de la vida, y se la llevó con rumbo desconocido a las 9.54 horas del mismo día 22 de diciembre de 2022, a bordo de la camioneta marca Nissan X-Trail, color negro, propiedad de la víctima. Del análisis de las videograbaciones, se pudo establecer la identidad de dicho sujeto, que ahora sabemos corresponde a Vicente N. Albañil, que en días previos había acudido a realizar trabajos en el domicilio de María Eugenia U. Por otro lado, y en virtud del análisis de la telefonía de Vicente N. y de María Eugenia U, se determinó el recorrido que se realizó para ocultar el cuerpo de María Eugenia U. Por lo anterior, se realizaron diversas acciones de búsqueda, y el 3 de enero del año impulso, en colaboración con el estado de Tlaxcala, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de Teolocholco, de aquel estado. La Procuraduría General de Justicia de dicha entidad realizó el levantamiento del cadáver y se notificaron familiares de María Eugenia U para su identificación. Asimismo, el día 3 de enero, Vicente N. ofreció dinero a los agentes estatales de investigación para que no se le investigara en dicha carpeta. Por lo anterior, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de cohecho. Se solicitó la pensión en contra de Vicente N. por el delito de desaparición cometida por particulares, solicitud que está pendiente de resolverse por el juez de control. Asimismo, una vez ejecutado el mandamiento judicial correspondiente, se realizarán las acciones necesarias para formular la imputación por el delito de feminicidio y los que resulten en contra de Vicente N. y en agravio de María Eugenia U. Gracias.